con ustedes a Guadalajara cuando quieran. Perfecto. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Se ve una buena chica. Qué bueno que la contraté. ¿Y cómo van las cosas entre tú y Damián? Igual. Él sigue entusiasmado en casarse conmigo y yo, la verdad. Y tú sigues enamorada de Emiliano. Ay, Ana Cristina, hace tres semanas que hablamos y tú no quieres romper con Damián. Y si no lo haces, tu boda con él muy pronto será una realidad. Es que una realidad. Para mí va a ser una pesadilla. Una pesadilla que durará toda la vida. ¿Qué pasó, amiguita? Sigue hermar las cosas en tu matrimonio, ¿verdad? Ay, mamá. No. ¿De dónde sacas eso? Pues te conozco, eres mi hija. Ay, a una madre no se le engaña. Ay, no digas eso, Berenice. Ya ves a la pobre de Clarita cómo la engañaron por lo de los gemelos. Tienes tus ojitos tristes, sin brillo. Sí. A ti no te puedo mentir. ¿Qué está pasando, chiquita? Dime lo que sea. Es que mi matrimonio nunca ha sido como tú piensas. No. Yo siento que Emiliano no es sincero. Que está... Está confundido. Creo que no quiere hacerme sentir mal, pero yo me doy cuenta, mamá. Ay, Dios mío, Dios mío. Así es que ya tienes trabajo como institutriz. Sí. Y no fue difícil convencer a esa mujer. Es más, yo creo que hasta le dio gracias a Dios de que le voy a cuidar a los escuincles. Hay que falsificar unas cartas de recomendación para que se las lleve mañana. Como tú digas, conejita. Oye, ¿y qué tal la paga? Es un buen sueldo. Pero sobre todo, es un trabajo seguro. Están haciendo muchas redadas en los antros. ¿Y con eso de que ya somos famosos y salimos en todos los periódicos? Oye, tienes que averiguar dónde está la caja fuerte, las joyas, la lana. Debes robarte todo lo de valor para poder largarnos de aquí para siempre. Si dicen que yo soy rebelde Ajá, entiendo. Gracias. ¿Con quién hablabas, Emiliano? Con la policía. ¿Hay alguna novedad? ¿Ya encontraron a Mauro? ¿A Rita? No, mamá. Todavía no dan con ellos. Tengo mucho miedo de que algo le pase a tu hermano. Hasta me dan ganas de ir a México para buscarlo personalmente. Eso sería una locura. Mamá, México es una ciudad inmensa. Nunca lo encontrarías. No quiero ver a Mauro en la cárcel. No quiero que lo encierren. No quiero. No, 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 no. Eso de que Mauro y Emiliano resultaran hermanos lo vino a complicar todo. Pues cuánto lo siento, Berenice. Pero ya ves, yo nunca estuve de acuerdo con el matrimonio de mi sobrina y Emiliano. Hermano, hermano, por favor. Deja de estar. Repite y repite eso. Emiliano es un buen muchacho y yo, pues, por eso apoyé su matrimonio con mi hija. Yo como madre lo que quiero es que María Elena rehaga su vida, que sea feliz. Pues sí, entiendo tus consejos y tus deseos de que María Elena logre el amor de un buen hombre. Pero está saladita la muchacha. Ay, mi hija tiene derecho a ser feliz. Dios tiene que darle la felicidad. Ya te dije que está saladita, no le va a dar nada, hombre. ¿Bueno? ¿Eres tú, Ana Cristina? ¿Eres tú? ¿Quién me ha estado llamando, verdad? Aunque te quedes callada, sé que eres tú. Necesitamos vernos, Ana Cristina. Necesitamos hablar de muchas cosas. Ay, ¿por qué me hiciste que así le estoy llamando a Emiliano? ¡Perdóname, César! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Bueno? 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 ¿Quién hablabas? Con nadie, estaba equivocado. ¡Es una tonta! Pero sí, confieso que estaba hablando con Emiliano. ¿Sabes? Aunque sé que Emiliano no es para mí, me gusta escuchar su voz, sentirlo cerca, aunque sea por teléfono. Pues si tanto quieres tenerlo cerca, ya me habrías hecho caso con mi plan, ¿eh? Así lo tendrías en vivo y a todo color. ¡No, nada más la voz! Si no, mira, a él enterito así. Ay, ándale, decidete a ver Emiliano, ¿cómo te digo? Ándale. No, no, no puedo, Juanita. Una cosa es llamarlo por teléfono y otra ser una locura como la que tú me propones. Ay, bueno, ¿quieres o no quieres a Emiliano? Lo quiero con todo el alma. Pues ahí está. Mira, el amor no justifica todo, ¿o qué? ¿No has oído que en la guerra y en el amor todo se vale? Ay, bueno, sí, pero la verdad... Ay, no, no, nada, nada, nada. Mira, sí das a Emiliano como te dije, pero eso sí, tienes que fingir la voz para que no te reconozca y tengamos emoción todo, ¿sí? Mira, Juanita, es que no... O sea, ¿cómo crees que Emiliano no me va a reconocer? Ay, pues entonces yo le hablo. ¿Te atreverías? Ay, ya lo estás. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios. Y por eso dejé a Adriancito con mi mamá. Tu mamá es una abuela muy consentidora. Bueno. ¿Emiliano? Sí. Necesito verte hoy a las nueve de la noche en tu oficina. ¿Quién habla? Para que sepas quién soy, tendrás que esperarme ahí esta noche, con los ojos vendados y la luz apagada. Si llego, y no es como te digo, me voy sin que nunca sepas quién soy. Pero... Sigue las reglas del juego. Hoy, nueve de la noche en tu oficina, con los ojos vendados y la luz apagada. ¿Quién era? Laisa. Quería preguntarme algo sobre un cliente. Laisa. Laisa. ¿Qué pasó, Juanita? La cita ya está hecha. Oye, la noche vas a ver a Emiliano. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, no! ¡No debí permitir eso! ¡Ay! A ver, por favor, todavía estás a tiempo. No vayas a esa cita. Lucha de frente por el amor de Emiliano. ¡Ay! No le quites la emoción al rollo, Paula. ¡No seas gacha! No te eches para atrás, Ana Cristina. Por favor, mira. Además, Emiliano va a estarte esperando con los ojos vendados, la luz apagada. No, pero no va a reconocer. Reconoce mi perfume. No, no. Porque te voy a recoger el pelo y te voy a echar perfume de jazmín para que no te huela a ti cuando te acerques a él. ¿Sí? No, no, no. No voy a ir a esa cita. Eso es una locura. No, locura es el amor. Locura es que tú y Emiliano estén separados, queriéndose como se quieren. Eso sí es una locura. Pero qué locura es esa de ir a una cita ciegas. ¿Qué tal si te están teniendo una trampa? O a lo mejor fue Rita quien te habló. No, mamá. Estoy seguro que no era Rita. Es más, casi podría jurar que se trataba de Ana Cristina. Hijo, por favor no vayas. No pongas en riesgo este matrimonio que apenas has empezado. Por eso necesito que tú me ayudes. Mira, mientras yo voy a esa cita, tú entretén a María Elena. ¿Me vas a ayudar? Ana Cristina vendrá a la cita. ¿Será ella quien me llamó? Dios mío, qué locura. Marilena no se merece esto, pero no puedo evitarlo. El amor me arrastra. Me parece vencido como me declaro yo. Ana Cristina. Sí, Emiliano. Vencida. Lo que estoy sintiendo por usted. Vencida por amor.